Voy a marchas forzadas Pregunto el motor de mi alma Que trato de olvidarte Quiero no pensar en ti Quiero no ser de nuevo Romper con mi pasado Cambiar de nombre Quiero otra vez vivir Voy a marchas forzadas Sigo por mi camino Porque creo que yo puedo Dañar mi vida Sin ti Si el amor es la vida Es el rato contigo Por eso y que te has ido Me olvidaré de ti Ya destruí recuerdos Ya cantiré tus fotos No frecuentos los sitios Donde fuimos los dos No busco los amigos A los que me preguntan ¿Qué pasó con lo nuestro? ¿Qué? ¿Por qué se acabó? Voy a marchas forzadas Y así voy a seguir Yo no voy a rascarme Buscaré un nuevo sol Ya esta perra tristeza Sé que voy a ganarme Y así voy a olvidarte Y hallaré un nuevo amor Ya destruí recuerdos Ya cantiré tus fotos No frecuentos los sitios No frecuentos los sitios Donde fuimos los dos No busco a los amigos A los que me preguntan ¿Qué pasó con lo nuestro? ¿Qué? ¿Por qué se acabó? Voy a marchas forzadas Y así voy a seguir No te dejes otra Yo no voy a rascarme Buscaré un nuevo sol Ya esta perra tristeza Sé que voy a ganarte Y así voy a olvidarte Viajaré un nuevo amor Marcha forzada